Mi gobierno no es su enemigo. Los más interesados en que ustedes cumplan con su labor de manera puntual, correcta y que estén protegidos somos nosotros, afirmó el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, a reunirse con 128 periodistas de todas las regiones para darles a conocer las acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas de defensores de derechos humanos. En esta reunión celebrada en la sala de la República de Casa Guerrero, la cual se prolongó casi por tres horas, el mandatario estatal anunció que Rigoberta Román Orea será la fiscal especial para la atención a periodistas. Astudillo Flores indicó que como parte de su compromiso para hacer justicia por las agresiones cometidas contra integrantes del gremio periodístico, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le dé seguimiento a cada uno de estos casos. Sin embargo, el Ejecutivo Guerrero destacó que para que este mecanismo sea eficaz es necesaria la participación de los comunicadores como integrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo y puntualizó, queremos que participen y que aporten. En cuanto a la iniciativa que se enviará al Congreso del Estado, el gobernador ofreció que buscará los mecanismos para que diputados escuchen los puntos de vista de los periodistas y puedan hacer aportaciones a la misma. Otro de los compromisos asumidos es coordinar esfuerzos para que los periodistas que así lo requieran puedan obtener su afiliación al Seguro Popular, la instalación de una unidad de atención a periodistas y con enlaces regionales, llevar a cabo dos reuniones anuales para tratar temas relacionados al gremio, elaborar una lista de periodistas que están en riesgo. El gobernador hizo hincapié que es necesario invitar a ayuntamientos como Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco, Cihuatanejo, Chilapa, Tlapa y Ometepec para que se sumen a estas reuniones y colaboren también con garantizar el libre ejercicio de informar. En su intervención, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, presentó las acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores de defensores de derechos humanos, entre las que destacan legislar para la protección de defensa de derechos humanos y periodistas, por lo cual recordó que se envió la iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Guerrero, que fue turnada al Congreso del Estado el pasado 15 de diciembre de 2016 para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, armonizándola y homologándola con la ley federal. Reuniones de capacitación y protección de enlaces, que tiene el objetivo de capacitar a periodistas a través del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Elaboraron un catálogo de periodistas en riesgo y un mapa estatal de riesgos para defensores de derechos humanos y periodistas. Por poco más de dos horas, comunicadores provenientes de todas las regiones participaron e hicieron algunas propuestas para enriquecer estas acciones. En ese sentido, también reconocieron que el gobierno de Héctor Astudillo le está dando voz y apertura al diálogo en ese sector de la sociedad. Sin embargo, coincidieron en que es necesario socializar aún más el protocolo de protección a los periodistas. En esta reunión también participaron la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba, el delegado federal de la Secretaría de Gobernación, Ramiro Ávila Morales, el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, y la directora general de Comunicación Social, Erika Lur Cortés.